La pandemia ha provocado diversos efectos en la vida de los chilenos. Debido al confinamiento, muchas personas se enfrentan a situaciones estresantes e inciertas en sus trabajos y hogares. Esto ha generado preocupación por la salud mental de adultos y niños. Asimismo, se vive una preocupación constante de contagiar a un ser querido o, en el peor de los casos, haber ya contagiado a uno. Hoy en Doctor en Casa vamos a hablar de cómo enfrentar los diversos cambios de ánimo que nos produce la pandemia junto al doctor Raúl Sánchez. En Doctor en Casa estamos junto al doctor Raúl Sánchez. El doctor es director del Centro del Ánimo y la Ansiedad. Muchísimas gracias Raúl por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Gracias a ti Claudio y gracias por la invitación para poder compartir tu programa y con tus televidentes. Encantado. Fíjate que claramente la pandemia ha traído, asociado a todo lo que significa la infección por el COVID-19, un montón de problemas en el área de la salud mental. Salud mental que ya está bastante al debe de hace muchos años en nuestro país donde necesitamos impulsar políticas públicas y privadas para mejorar la salud en esta área de las personas. Entonces hoy día me imagino que el diagnóstico en estos cuadros es bastante profundo y angustiante. En lugar a dudas, fíjate, creo que poco a poco la percepción de la gente de que están más afectados en su salud mental, desde el ánimo, la ansiedad, los problemas del sueño y otras molestias físicas se ven reflejadas también en estudios, en cifras que van mostrando que van aumentando el número de personas que refiere estar con síntomas que antes no tenían y estar con agravamiento de sus cuadros clínicos previos que antes tampoco tenían. Sin duda que es un desafío hoy día también pendiente. Sí, fíjate que claramente el encierro, el estar en un lugar permanentemente y aquí tenemos diversidad de espacios, personas que tienen que estar quizá en un departamento que están con hijos chicos, hijos que están conectados en estos sistemas de teleeducación malos papás en teletrabajo. Ha cambiado pero monstruosamente la dinámica familiar, por un lado. Y por otro lado también tenemos todo lo que es significado para muchas personas la pérdida de seres queridos, la enfermedad de seres queridos o sentirse también responsables de haber contagiado a una persona del pueblo cercano. Son problemas que se van viviendo, imagino que la consulta que tú tienes y los colegas tienen nacimiento bastante importante, ¿no? Sí. Es un punto muy crucial, Claudio. Fíjate que por supuesto todos podemos comprender que la muerte de una persona en un ser querido es probablemente uno de los eventos más complejos, más difíciles de la vida. Es justamente la percepción de la pérdida, la pérdida como tal. Que por supuesto no origina un duelo siempre en todo contexto, pero cuando hay una pérdida en que uno no le encuentra sentido como es la pérdida por una enfermedad como el COVID, cuando uno puede sentir que de alguna forma pudimos quizás haberlo evitado, cuando sentimos de alguna forma que esto fue una pérdida tan distinta porque ni siquiera pudimos despedirnos bien, anticiparnos, o de repente inclusive, no sé, abrazarnos con el resto de la gente en un llanto propio de un funeral, ¿cierto? Es muy distinto. Cuando a veces ni siquiera uno puede ver que en muchas culturas es valioso el cuerpo de una persona, verlo. Entonces ha sido por supuesto una experiencia que ha llegado a ser inclusive traumática para muchos. Entendemos que el proceso de duelo en sí ya es complejo y que es vivido por las personas en base al capital que tienen de sanidad o higiene psíquica y a las redes de apoyo, de ayuda que van teniendo, ya es complejo. Ahora le sumamos más complejidad. Lo que tú señalabas bien, esto de no poder tener contacto por última vez con este ser querido, no poder despedirlo. De todos estos rituales, independiente de los creos religiosos, obviamente, pero todos estos rituales que significan la despedida de este ser amado, claramente expone mayor complejidad, imagino, que a la recuperación de estos procesos de duelo, ¿no? Sí. Sin duda que estamos culturalmente y familiarmente acostumbrados a un tipo de este vida, ¿cierto? Estamos acostumbrados hasta a un tipo de muerte, incluso. En ese sentido, como, viendo un poquito antes, pero probablemente no todos percibimos exactamente igual las pérdidas. Depende mucho en qué estado estemos nosotros, cómo está nuestra vida en ese momento, nuestro ciclo vital, ¿no? Pero también depende mucho de quién sea la persona perdida. Sin duda, todos sabemos que no es lo mismo perder, ¿cierto?, a un bisabuelo, ¿cierto?, que tenga 95 años, que perder a un niño, a un hijo, tenga uno, dos años. Tampoco es lo mismo, ¿cierto?, que esa pérdida ha sido por una persona que estaba enferma, en que se hizo todo lo posible por salvarlo y finalmente ya no había cómo salvarlo, porque era una enfermedad terminal y había que despedirse para que no sufriera más. A cuando hay una pérdida absurda, ¿cierto?, porque alguien, de verdad, sale de la mañana y de repente termina, ¿cierto?, no sé, en su bicicleta, viendo en la universidad, al colegio, al trabajo, termina atropellado y muere. Es decir, hay muchos contextos distintos de por qué no somos todos los mismos y todas las circunstancias para esta pérdida. Quizás ahora estamos frente a una situación que es nueva y distinta. Como tú bien decías, Claudio, la pandemia ha mutilado a mucha gente en el mundo. Han habido pérdidas, justamente, de muchas personas. Y las personas, cuando fallece un ser querido, no solamente es la pérdida de la persona, es también la pérdida que tiene esta persona que queda. O sea, ya esta persona que antes era una esposa, ya no es una esposa, es una viuda, ¿cierto? Ya si alguna vez, ¿cierto?, un hijo, ya no es el hijo del papá, ya no está la condición. Hay una pérdida, indudablemente, de situaciones que van haciendo que haya un proceso de duelo que se echa a andar. Si bien es cierto que el duelo es una experiencia normal, es decir, es normal que nos duela mucho la pérdida de alguien. Tenemos que vivir un proceso también de sanación edificado sobre el sufrimiento. Pero cuando, como tú mencionabas, ¿cierto?, se producen muertes tan absurdas para uno que no tienen ningún sentido. Un ejemplo que quisiera compartir contigo tiene que ver con una persona, ¿cierto?, una mujer que efectivamente ya siempre se cuidaron mucho de toda la infección de COVID y fueron bien rigurosos. Y efectivamente, bueno, llegó el momento, de repente, de sentir que las cosas estaban un poquito mejor, ¿cierto? Y entonces se juntaron para, ¿cierto?, celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, ¿cierto? Un hijo pequeño, y se juntaron para celebrar ese cumpleaños, que además había costado mucho tener ese hijo, por lo tanto, era un hijo fruto también de la medicina, de los esfuerzos de los papás, participaban los abuelos, los tíos, ¿cierto?, los hermanos, todos. Y efectivamente, en ese contexto en que se juntan en el aforo permitido, ¿cierto?, en que en realidad se juntan los papás de niños, justamente, ¿cierto?, los abuelos maternos y paternos, y por ahí uno que otro, con el afán de estar juntos, compartir, ¿cierto?, esta belleza que es el cumpleaños de un niño. Pero claro, alguno de ellos estaba contagiado, y finalmente, ya hacia todos los días, el abuelo termina enfermo. Y termina enfermo, y en el dilema, justamente, de esperar que les llame por teléfono para decirles cuándo lo van o no lo van. Entonces, indudablemente, el sentimiento de culpa que puede tener esa mujer es brutal, es decir, ella tenía la sensación de que inclusive podría estar sintiendo que en realidad ella apretó un gatillo para matar a su papá. Claro. Situaciones que son, claro, conscientemente, racionalmente, uno dice, no, no es así, pero lo que una persona llega a sentir. Entonces, indudablemente, es un trabajo complejo, porque la verdad es que también estás ante una persona que está moribunda. Puede que sí, que puede que no muera. Y cuando muere, por supuesto, tú no puedes sentir que tuvo sentido la muerte, no es como cuando alguien muere por un cáncer. ¿Cierto? Claro. Tú podrías decir que, pucha, no pudiste siquiera en realidad despedirte de la persona como te había gustado. Tampoco lo pudiste acompañar realmente como te hubiera gustado estar acompañando. Tampoco quizás pudiste hablarle como una despedida. Entonces, los sentimientos que se producen ahí de rabia, por una parte, por la muerte, pero también, ¿cierto?, por la culpa. Por la culpa que se puede producir de las personas que nos queremos por lo que está ocurriendo. Es un duelo distinto. No es el duelo habitual que tú puedes tener. Y a esto nos ha sometido también el COVID. ¿Qué ayuda le podemos dar a esa persona que se siente así, que tú describiste tan bien hoy día, Raúl? ¿Cómo podemos salir a distancia en este trabajo de educación que hacemos nosotros en la tradición de la educación? ¿Qué recomendaciones le podrías dar a estas personas independientes? Que claramente, en los casos, hay casos en que se debe consultar a profesionales psiquiatras y psicólogos. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Primero entender, el duelo es una experiencia normal, no es una enfermedad en sí misma. El duelo ante la pérdida, ¿cierto?, una de ellas es la muerte, o hay otras pérdidas también, una pareja, en fin, un proyecto de la vida. Pero el duelo ante la muerte, ¿cierto?, siendo de los más brutales de los duelos, ¿cierto?, igualmente es una experiencia que la mayor parte de la población del mundo es una experiencia normal. Es decir, las personas logramos sobreponernos a ese duelo. Por tanto, es una experiencia atenta. Es normal, por tanto, que yo tenga de repente rabia, mucha rabia. De repente que puede sentirse abandonada por la persona que parte. Y aunque sea injusto, lo que yo siento, por tanto, es legítimo. Es normal tener sentimiento de culpa también en muchos contextos. Y es bueno compartirlo y decirlo, no ocultarlo. Por lo tanto, en esa línea, sí, acércate a tu ser espíritu. Y con ellos llora y culpando. Y las personas que están del otro lado, que están de alguna forma tratando de contener, es importante que no traten de controlar tampoco las emociones. Eso de no, no llores. No, eso de en realidad tú eres firme, tú puedes salir adelante. Son cosas que pueden hacer peor. Lo mejor es facilitar ese contacto emocional que permite que yo exprese legítimamente mi dolor. Sin miedo a expresarlo. Sin pensar que por ello me voy a enfermar. Más la enfermedad viene por lo contrario. Por no expresar ese tipo de dolor. Exacto. Importante, fíjate, todo lo que tú nos has dicho hoy día. Tomar en cuenta todas las recomendaciones que tú nos has dado. Hoy día quiero agradecer mucho, Raúl, la posibilidad de darte contactado. Que estés con nosotros hoy en el programa. Y por supuesto, un agradecimiento especial para la clínica del ánimo y la ansiedad. Para que las personas que están viendo el programa también, me imagino, puedan de repente consultar ahí directamente. Me imagino tienes página web, tienen algún dato de contacto para que las personas puedan llegar, Raúl. Así es, sí. Pero efectivamente, cierto, el centro clínico del ánimo y la ansiedad, cierto, es un centro de tipo más integral, cierto. Como muchos, quizás intento que tenemos en nuestro país por lograrlo. Y algunos lo hacen muy bien también. Somos uno más de ellos. Que justamente busque este apoyo más integral. Una buena conjunción entre lo que significa las atenciones del tipo emocional y también del tipo farmacológico. Que van de la mano. Claudio, ¿yo podría permitirme comentarte algo más también de lo que tú señalaste? Sí, mira. Efectivamente, es tan importante como en algún momento cuando las personas tienen mucho sufrimiento por un duelo. Cuando tienen mucho sintomatología física, cuando están interferidos para funcionar, es justamente como tú dijiste, que no tengan susto de poder consultar con profesionales. Porque eso hace menos probable que esa persona termine enfermándose. Por ejemplo, va a ser de un duelo a un trastorno de presidio mayor, que sería de mucho más costo para ellos y la familia. Y antes, un poco lo que hablábamos con Claudio al principio. Otro de los elementos que se ha mostrado bastante bien que las personas pueden comenzar a utilizar en los procesos de duelo como el que ocurren con COVID, está el hecho de que te puedas despedir. Entonces, de alguna forma, ayuda mucho que puedas hacer una expresión ante las personas. Uno puede juntarse con las personas a despedir a alguien. Puede hablar de ellos, puede discursear cariñosamente. Uno podría escribir, escribir una carta, dos cartas, tres cartas de despedida. O podría escribir un correo con un documentario también, cierto. Una pintora, por ejemplo, me empezaba a que ella se comenzó a despedirse, cierto, de quien falleció a través de cuatro. Comenzó a pintar. Un deportista, claro, comenzó a sentirlo también que cuando hacía el deporte, que podía hacer justamente, también colocaba en su espacio deportivo. Pues la despedía, como cierto, la memoria de la persona que estaba justamente despidiendo. Es decir, comenzar a despedir significa también que uno comienza a verbalizar, a escribir de otra forma. En ese sentido, el seguir juntándose con las personas para hablar de la persona que partió es tremendamente reconfortante para todos, para poder hacer esto que antes lo hacíamos distinto, pero que el COVID no lo ha permitido. Es decir, hay recursos que también podemos hacerlo entre nosotros mismos, acompañándonos mucho a menos para que no se traslade de un duelo como una experiencia compleja y difícil a una enfermedad que nos puede afectar por toda la vida. Exacto. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Muchas gracias por estar hoy en el doctor en casa. Invitadísimo para poder seguir avanzando en nuestros temas tan interesantes como este en nuestro programa. Un abrazo, que tengas una excelente jornada. Con mucho gusto, gracias a ti. Un abrazo también. Si quiere volver a ver este segmento o encontrar más temas sobre salud y calidad de vida, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Los invitamos a seguir junto a nosotros después de esta breve pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!